Necesitan algo, que lo escriban en el clan para poder hacerle click al nombre y tenerlos tarjeteados Porque si no, uno puede escribir el nombre, lo escriben tres veces más antes de achuntarle, weah Takumori, please Si, weah Gracias, gracias Ok, démosle Pago de mierda Sube por acá, por donde estoy yo, Matías Evita el exceso Tranquilo, papá Con este lag que tengo Escapan, se escapan, que no se vayan Si ustedes se salen del rango pierda experiencia Que no se escapen, que no se escapen Si se salen de la zona de asedio y mueren van a perder el respiro De para acá, va, p, 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 eso gracias Na, weah, na, colique, porque no muere, weah No sé, yo lo abato... Alga, lo estoy dando, lo estoy dando Ja, weah Final chance, se paró, final chance, se paró Yo estoy con final este tiro high, este tiro high no, queda media hora no, queda media hora si somos dos partidos, son dos partidos oye, ¿recordaron los healers? si, final chance y final chance ya lo tengo ahora no sé cuánto lo tengo ahora win, está bueno, está bueno oye, nuestra party no tiene healer, ah, si tiene healer mira, Miguel, Miguel, vamos con esta party con Dariel y lo esperamos allá en el spawn de Antara para que pierdan experiencia y toman más huevos no tienen war, no tenemos war, exacto no, no, pero si tenemos el asedio si estamos en asedio, nos mataron de ellos quieran y si lo esperamos, espérate, hay alguno de ellos acá ah, si, Dragon DC si tienen bandera en la cabeza, nos pueden matar si, si, pierden el asedio no, estábamos, vamos a esperar a ver un lejado, Miguel, si va pero tiene un asedio pero tiene un asedio calmado, no, lo que puede salir es el tiro de la culata y van a matar los chiquitos más de verdad si, se pueden matar a nosotros, puede estar esperando a Duna si, está bien esperemos la canula, bueno de una vez, todo, subanse los de rango y peguen desde allá arriba por favor mira, Davina, Davina Bet, Bet, Beligo, subanse, sombra, subanse lo... a lo... a la de arriba, allá arriba el rango no llega hasta la puerta donde están peleando no, si llega, ahí está la bandera, llega el rango allá arriba esperemos lo bueno dentro esperemos lo bueno dentro, sea un poco más estratégico los tanques nos quedamos aquí en la puerta y los obligamos a pelear de aquí cerca para que los de rango le puedan pegar allá arriba acá esperemos lo cerca a la puerta un poco más dentro final chance, final chance y Koldi ahí vinieron todos, vinieron todos